Música Muy buenas chicos y chicas, soy ClaoS y os traigo un nuevo juego un tanto peculiar, digamos, ya no solo por lo que trata, sino por quien ha sido el creador Ha sido un chico de 9 años, un chaval de 9 años ha creado este juego, ha llegado a Steam Ha conseguido hacer, digamos, que un poco de ruido porque ha habido medios que han hecho, digamos, que ciertos análisis No es un juego que se haya quedado en la nada, sino que está teniendo ventas y, digamos, cierto éxito para lo que es Para este chico tiene que ser todo un logro haber creado un juego y ya no solo eso, sino que ha llegado a la plataforma Steam y que gana dinero con este juego Pero claro, tiene una segunda parte que no os he contado, y es que el padre de este chaval es el creador de muchos juegos, entre ellos, por ejemplo, el Doom Y esto pues da un poco que pensar que me da a mí que el padre ha metido mano en este juego Vais a ver porque nos cuesta un poquito la historia, es el año 2020 Un científico accidentalmente detonó 7 bombas atómicas Accidentalmente 7 bombas atómicas, pues suele pasar esto, claro que sí Ahí lo tenemos con una taza y 7 bombas en todos los lugares de Estados Unidos Que hicieron mutar a la mayoría de animales y algunos humanos Como veis aquí el oso, que ya no tiene pinta de oso y tiene pinta de nada Y ahora veréis porque eres el único sobreviviente de tu negocio familiar Debes llegar a no sé cuántos sitios en Canadá en donde es seguro restablecer el negocio y escapar del desastre Ahí lo tenemos, Canadá Vale Además, se necesitan más camiones de tacos en Canadá Vale chicos, pues aquí estamos en el mapa con nuestro camión de tacos dispuestos a venderlos por todas las partes de Estados Unidos Ya hemos estado en San Diego Ahora nos vamos a Las Vegas a ver qué nos encontramos Porque al principio de todo para irnos tenemos que, bueno, pues matar a las diferentes criaturas Que nos vamos encontrando en el camino Y no solo eso, sino que las propias criaturas, por ejemplo esta de aquí Nos van a dar carne para fabricar los tacos que vamos a vender en la ciudad que lleguemos Entonces, es muy importante, madre mía, ahí me he chocado Vamos a tener cuidado, ahí está, perfecto de no chocarnos porque tenemos salud también Incluso la chatarra de arriba de algunos carteles y de algunas cosas que vayamos encontrando También nos van a servir Vale, importante, ya os digo, coger todo el tema de alimentos Ahí lo tenemos, el cartel me lo he pasado, no pasa nada Ahí tenemos, vale Yo voy golpeando a todo Porque siempre todos los alimentos que nos encontremos, ya os digo, para vender tacos vienen genial Incluso como puedes vender todas las veces, ahora lo veremos cuando lleguemos a la ciudad Que tienes que preparar los tacos y abrir el camión, digamos, para vender todas las veces que tú quieras Pues oye, cuanto más alimento, más tacos podremos vender y más dinero ganar con ello Porque el dinero, madre mía, la que estamos haciendo aquí, que escabechina El dinero es muy importante, 100% de muertes Para comprar gasolina, para comprar ingredientes también para nuestros tacos Como por ejemplo el queso ¡Maldición! Se acerca un testigo Ahí están los que, bueno, pues la gente que queda, los ciudadanos que quedan en la ciudad Tenemos taco de queso, este es muy sencillo, no tengo que mirar receta Queso y se lo ponemos ahí, nos da propina, perfecto A ver, ¿tú de qué quieres el taco? Dime, madre mía, ¿qué pintas? Taco de carne asada, ¿cómo era el taco de carne asada? Pues aquí tenemos una receta porque vamos consiguiendo diferentes tipos de recetas nuevas Según vayamos pasando de ciudad Carne, cebolla, filantro y salsa picante Vale, me voy a acordar de todo, yo creo que sí Este, cebolla, tomate, bueno, este es salsa picante y carne ¿Te estás tomando tu tiempo? No, 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 para ti, para ti Tranquilo, tranquilo, dame un poco, es que no me da ni propina, como estoy tardando Vale, ¿y tú qué quieres? Taco de carne asada El taco de carne asada es lo mismo, pues venga Rápidamente, chicos, salsa picante, ponemos carne, lo cerramos y se lo ponemos a ella Ahí lo tenemos, déjame un poquito de propina que nos viene genial Hemos recaudado 40 dólares, perfecto Me encanta comer los tacos, la mayor cantidad de carne que puedes embutir en un taco Perfecto, oye, perfecto, podemos incluso volver a vender tacos para Ya no Oye, 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 oye ¿Qué es esto? Esto nunca, esto no me había pasado, o sea, en la propia ciudad entran Y se ríen Pues siguiente ciudad, chicos, vamos a seguir destrozando alguna de... Hola, hay sapos y todo Eso... Pero, 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 ¿cómo, cómo, 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 cómo? ¿Y qué es esto? Madre mía, oye, esto se empieza a complicar y eso que estamos en las... Pero las ranas estas, los sapos estos nos están destrozando Chatarra, importantísimo la chatarra, eh, chicos Madre mía, estamos, como os digo, en las ciudades más fáciles, necesito chatarra de esta Y pollos, vale, vale, pollos, pollos Madre mía, la rana me... Importante, seguramente consigamos alguna nueva receta porque con rana yo no he cocinado Vale, eso lo tenemos por aquí Las especies de hormigas esta, que no sé cómo lo trata Fijaos, vale, ahí, ahí, ya le estamos cogiendo el... el truco importante Chatarra, se quedan incluso los alimentos encima de... Ahí está De nuestra furgoneta Eso es, aquí más chatarra Me interesa la chatarra sobre todo Tú no me interesas tanto si te digo la verdad Este nos da dinero Ah, vale, los humanos nos dan dinero Es que como... como es tanta locura de que tienes que estar disparando Es que ya no es solo eso, si os fijáis Vamos como... como atropellando todos los restos que quedan de las criaturas Madre mía la que me están dando las ratas, eh Uy, las ratas, las ranas Nos están quitando un montón de salud Esquivado, ah, vale, vale, que se puede esquivar, perfecto ¿Qué es esto? Ah, que hay como monstruos y todo Ah, vale, vale, o sea Ojo Vale, vale, con cuidado yo creo que sí, que lo podemos conseguir Ya os digo Vale, vale, esquivado Estas son las ciudades fáciles Que son las que están en verde en el mapa Ahí lo tenemos, todo esquivado Pero luego, eh, se empieza a complicar más Ahí quedaría Y... que nos da dinero Vale Quiero... quiero comprar alguna... Alguna arma nueva o algo que nos puedan ofrecer No comeré más basura Claro que no, vas a comer tacos Vale Eh, antes de abrir vamos a ir a... Solo armas Nuevas recetas Taco de gallina Enchilada de queso Y taco de rana Pues creo que voy a comprar algo Aquí tengo armas Estos son herramientas Tú comí un luce como si le hubieras tallado una bomba Compra un kit de reparación Y lo arreglaré Pues lo compramos Bienvenido a la máquina de casino Aquí puedes gastar dinero para una oportunidad de ganar chatarra Y otros objetos raros Haz clic en la palanca para iniciar Oye, este juego es más completo de lo que yo pensaba A ver, vamos a darle a la palanca Vale No hemos ganado nada 12 de chatarra, ¿por qué? Ah, porque tenemos dos iguales ¿Y cuánto ganamos con esto? A ver, a ver, a ver, a ver 8 66 Si le doy a otro Vale, gastamos 8 Pero yo quiero dinero Porque quiero comprar cosas Me va a arruinar esto Nada, nada Oye A veces necesitas hacer una escapada rápida a una ciudad segura Activa el supercargador Y disparas tu camión a la seguridad Nada, no me interesa Y esto Los mutantes romperán tu parabrisa Si te da fuera de camión Sálvate con este escudo de acero ¡Taco de gallina! ¿Qué necesita un taco de gallina? Venga, rápidamente, chicos ¿Dónde está el taco de gallina? Cebolla Cilantro Pollo Queso Salsa Picante Vale, lo tenemos Queso Salsa picante Cebolla El pollo Y eso para ti Déjame propina Porque lo he preparado bastante rápido No me deja nada de propina Increíble Un taco, por favor De pez gato Claro que sí Un taco de pez gato Que, eh Cebolla Queso Salsa picante Cebolla Queso Salsa picante Y aquí tenemos el pescado este Que además tenemos 22 Tenemos un montón de ingredientes de estos ¿Me dejas propina? Nada de propina Madre mía Cómo son en esta ciudad No tienes suficientes ingredientes para esta orden Tendrás que cancelarla Oh Taco de rana ¿Qué necesita el taco? Ah, la salsa picante Pues nada Siguiente ciudad Chicos Porque Estoy A falta de ingredientes Tengo mucha carne Tengo muchas Madre mía Madre mía Oye, oye, oye Pero que no mueren Que necesito Con el más potente Es que no Esa gente no muere ¿O qué la pasa? Vale, vale A ver Chatarra Necesito No puedo matar a todo lo que tengo Porque Es que no tengo suficiente Vale, la rana ahí Que no Y me salta Oye Esto se empieza a complicar Más de lo que yo esperaba Vale Además Oye, oye, oye Oye, oye, oye Pero bueno Pero bueno Vale, vale, vale Madre mía Esa Que, que, que Que muero Chicos Que Pero es que no mueren Pero cuántos toques hay que darles En serio Taco de rana ¿Cómo era el taco de rana? Que no me acuerdo Eh, eh, eh ¿Dónde está el taco de rana? Si no hay taco de rana Me estás engañando ¿Y el taco de rana? Te voy a poner un taco de gallina Porque me da la gana Cebolla, cilantro, pollo Tiene de todo Más el pollo Vale Eh, no hay taco de rana Así que te pongo un taco de pollo Con rana Por ejemplo No sé si te gustará Creo que va a venir a quejarse Chicos Eh, hola Un taco por favor Ahí está Se ha quejado Tengo tres Voy a coger algo de esto Y también vamos a coger ahí Ingredientes Simplemente pues para Por si acaso Lo necesitamos en un futuro Y no encontramos tiendas Ahí tenemos más Así que Vámonos Yo creo que vamos a rellenar el depósito de la gasolina 40 dólares que nos cuesta Y nos quedamos a cero Puede ser o nos quedamos con 40 dólares Con 40 Vale, pues nada Nos vamos a la ciudad Te maldigo Con un ejército de no sé cuántos y osos y no sé qué Vale, pues nos vamos Yo creo que amarillo Venga Dos gasolineras Y a ver qué nos encontramos Porque otra vez el camino con las ranas Espero sobrevivir Porque ya lo estoy cogiendo Creía que era un poquito más calmado Y de ahí que no golpeas Es que estos tíos No veas la resistencia que tienen Necesito algo chicos Para comprar algún arma Que sea un poquito más potente Porque si no Es que estas hormigas son enormes Y para matarlas Igual que estos tíos Para matarlos Madre mía Es que se necesitan 8000 tiros Necesito chatarra Importantísimo Ese me golpea La rana Vamos ahí a salvarlo Y estos tíos Es que en serio Me dejo el dedo golpeando Vale, venga Vamos a limpiar con todo lo que veamos Se nos quedan carne aquí en el parabrisas Y ahí lo tendríamos Las ranas Estas sí que me van a ir a por mí Se veía venir Estos Venga, ahí lo Cogemos El cartel importante No llegamos al cartel A estos Sí, las hormigas estas Que son Es que las hormigas estas Son imposibles Y estos igual Es que Hay un momento chicos En que no puedes hacer todo Es que fijaos Es que No me da No me da tiempo Perdona Pero, pero, pero Si yo creía que eso Lo era con mutantes Oye, 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 oye Oye Pero que Pero que Me da Me da 78 Pero Escúchame Que no puedo Que no puedo Chicos Que no puedo Ya, ya, ya Por favor Que tengo No me lo puedo creer Y me mata el camión El camino parece corto Aunque tampoco me quiero fiar mucho Porque empiezan estos monstruos Y da bastante Miedito Porque Ya nos la han liado Vale Vamos a conseguir chatarra De esa que nos va a venir Genial Porque con la chatarra Yo creo que se consigue todo ¿No? El dinero, hombre En los ingredientes y demás Pero la chatarra es lo que te hace Conseguir diferentes tipos de armas Y todo eso Ahí lo tenemos Nos han dado un logro Que no sé lo que es Porque no me apetece mirarlo Ya que estoy bastante ocupado Con esto Vamos a matar primero a la rana Y luego La chatarra Y ahora vienen estos Ahora vienen estos No voy a poder sobrevivir a estos Porque con la dinamita esta Que no veo ni dónde va Es que voy a morir Si es que no puedo hacer nada Ahí lo tenemos Venga, venga, venga Venga, venga Podemos, chicos Podemos, podemos Podemos Ahí estamos Vamos a derrotar el camión este Ojo Ahí lo tenemos Esquivando Ya lo hemos pillado Ya le hemos pillado el truco Ahí lo tenemos Otra vez Y ya está prácticamente muerto Como veis Nos encontramos con diferentes chatarras Oye, oye Que bien nos viene esto Que bien Uh Genial Oye, guay, eh 380 de chatarra Fijaos como llega Con 18 de salud Vamos a tener que repararla ya Vamos a la tienda antes de nada Taco amenazador Eh, taco de mo Y enchilada de pollo Que está la gallina ahí metida Tal cual Vale, pues vamos a la tienda Porque Fijaos ¿Esto qué es? Tu camión luce como si le hubiera Estallado una bomba Compre un kit O puedo comprar En lo camión ¿Qué es esto? Recoge carne muerta Es muy molesto Deja que este ventilador de carne Ah, vale O sea que esto Oye, pues Si puedo comprar la nueva 1200 de salud Esta tiene un poco más Y fijaos Es azul ahora Oye, pinta bastante mejor Quiero viajar a una ciudad más Simplemente, chicos Por ver el nuevo arma ¿Qué está pasando? Ah, que me he quedado sin gasolina ¿Y qué pasa ahora? ¿Y qué pasa ahora? Si me quedo sin gasolina No le puedo hacer absolutamente nada Así que aquí Se va a terminar la partida ¿Cómo? Tengo gasolina Tengo gasolina pero cuesta 90 Y no tiene suficiente dinero Tomaré 130 en chatarra en su lugar Perfecto Acepto O sea, hay soluciones para todo Aquí, chicos Aunque con 425 de vida Yo creo que no voy a llegar A la siguiente ciudad Es cierto que Revienta bastante este arma Bueno, chicos Pues lo vamos a dejar por aquí La verdad que el juego Bastante entretenido, ¿no? Para incluso haberlo creado Un chaval de 9 años A mí me ha gustado bastante El hecho de que eres El único mexicano Que ha quedado en Estados Unidos Y que tienes que Que seguir vendiendo tacos Hasta llegar a tu objetivo Que es Canadá La verdad que Que me parece bastante divertido Aunque es complicado Parecía que no Pensaba Bueno, pues voy a jugar un juego Tranquilamente Voy a disparar unos cuantos Algunas cuantas criaturas Voy a preparar unos cuantos tacos Y ya está Pero creo que Que es bastante complicado Me imagino que Que llegará al final A Canadá Pero bueno Espero que os haya gustado Como veis Pues voy trayendo de vez en cuando Juegos nuevos Porque me gusta subir De vez en cuando Variedad y juegos así Curiosos como este Así que nada, chicos Si veo que os sigue gustando Pues traeré nuevos juegos Traeré nuevas cositas al canal Que más o menos Ya tengo preparadas Y tengo vistas Ya sabéis que cualquier like Me va a ayudar un montón Cualquier tipo de comentario Sugerencia Lo que os ha parecido el juego Podéis dejarlo abajo Porque leo absolutamente todo Y nada Os espero en el próximo vídeo Hasta pronto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!